Acá la peja reina perdido, mira el San Juanco, vale un mango Voy con el flow rotando, tengo los ritmos que quiero mi amigo A veces me siento muy bien, otra vez se va a hacer que el nivel te he perdido Tranquilo mi amigo, yo sé que hace tiempo buscaste este premio No sabía adaptarse, que instrumentales, que se quede tranquilo que yo le enseño Yo soy el milenio, bajo y muevo el pito, otra vez fluyendo No te hago un hit, yo tampoco soy de esa colmena No me mires así, que vos también sabés que mi free vale pena Las cadenas las rompí, vos no te las anotás Pero estás contra mí, quiero nunca la acotás Otra vez en este free, siempre me mueve de notas Después nunca que escribís, lo mismo que vomitas Otra vez estás pa' atrás, atrás pillando Mientras yo gando, siempre con mi flow comandando Diga lo que quiera que me están mandando Ando muy tranqui jugando, parezco que en esto que él te va armando Ustedes todos preocupados, yo le gano y encima vacilo meñando ¡Vos estás muy mal! Yo subo al 100 y pongo tu final ¿Vos sos quien? No sé, ni me va a importar Seas quien se ganene, yo te pienso que educarte Saco, guíte, duco, te desnuzco, llega el cuco, hijo de vos No podés con negro, te faltan actitudes, nuco Hay gente que se piensa que hay que demasiado bueno Enamorado de que el ritmo yo rapeo a pleno ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! Sos un intruso, te gano que encima incluso Uso, uso, de que ir como un buzo Primero me deprime que digas que vos rapeas si no haces nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha sabe que perdió la vida Es demasiado fácil si me pongo gajil Agilidad de eso que soy un nazi No me cabe todo lo que dicen esos paparazzi para paparazos Tengo todo bigote, tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto, la cara te pinto Como en la Red Bull, FMGC y en el quinto King Kong, ese soy yo, puto cagón Moriste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón, una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón, otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante, me dicen King Kong Creo que se fue, que se fue, que ya lo maté Ya lo arrebaté, bandote, estás, hijo de puta Aquí la rima ya la desgasté Te pasé, esto que es muy fuerte Te tengo freestyle negro, no te salvás la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, sé que aquí hay tu verdugo para siempre ¡Dios! ¡Vos! ¡Pará! Decime si me confundo Cuando en un, dos, tres las patas te las desenfundo Soy Julio Verne porque todo inundo Julio Verne en 80 días dio la vuelta al mundo ¿Entendiste? No era underground El iba por el aire, tu concepto que está mal Sí, sí, eso es notorio Van a cambiar las cosas cuando la rata domina el laboratorio Eso es lo que pasa contra mí va a perder Obvio soy el traicionero, eso lo podés ver Hoy sería como Icardi y vos vas a perder Porque te descuidaste y te robé tu mujer Pacho no se para Que me roba la mujer Las mujeres no se roban pana Las mujeres no son un objeto Y te lo tengo que explicar justo en vivo y en directo Que no son un objeto Y no me cabe duda Me cojo en esto Campeón, ay campeón Se puso nervioso y se pasó de patrón Ritmo todo el tiempo en un instrumental Yo juego al póker y tengo una escalera real Una escalera real tendría nivel Sí, en el póker vos jugás muy bien Ahí seguramente le iba a ir al cien por cien Porque mentir para ganar es algo que se le da bien Sí, no miento para ganar Ritmo todo el tiempo y eso puede pasar ¿Te cuento algo, campeón? En el póker se gana por apostar con valor Apostar con valor, me pongo un melón Le patego la cabeza como si fuera un melón No me jodas, pelotudo, que yo soy un león Veníte cuando quieras a sacarme el cinturón 3, 2, 1 Vamos En 3, 2, 1 Tiempo ¿Qué pasa puta que estoy fluyendo? Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo Me está distrayendo, yo estoy yendo Mira como me buscan la base que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo Vos necesitás esta compa pa' poder seguir creciendo En serio Yo que lo género, nene que en el ADN Ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás Que viene, 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 vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera Gato, 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 te mato Presten atención que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato, solo es rebelde wey Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play Que mundial, que mundial, si voy pa' para adelante Que este no me para porque soy constante No me gusta toda la bota que me dijo antes Reviento a los parantes de una forma bastante Que este me quiere matar pero soy un vigilante Puto, vacate en la tarima Yo voy a representar a toda Argentina PAPO PAPO Dicen que clán robaba, no sé si esto está bien Que papo rapeaba en el colectivo y en el tren Que el de tos nifaba coca con un billete de 100 Y réplica, bueno, juega bien a la play ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Vamos. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Enders! ¿Qué onda, Córdoba? Me dicen que cómo va. Yo entro con el ritmo contra Catra y está todo mal. Si quiere ganarme que lo intenten en la prórroga. Le doy duro calculeo yo me siento don Omar. Con el estilo que tengo mi hermano Acá en Córdoba el Fernet gira de mano en mano Si querés después amigo te lo convidamos Pero lo mezcla con Pepsi que es amigo del arcano Loco yo tengo la suerte Entro como quiero con la materia inerte Los anteojos no te salvan de la muerte Porque este sol ilumina muy fuerte Así que cuidado con el cacique Si querés probar vení que te acomodo el tabique Querías que te ubiquen y que fueras tanto negro Para que el guan merezca darte un aplique Estoy elevando, dando, justo que en el blanco Loco yo te estoy sentando Este que es el catra, mentira, no es verdad Este que es el papu, antes de la pubertad Soy la República Argentina Representada en cada una de mis fucking rimas Así que mejor que no te desubiques O llega el indio nuevo para romperte el tabique Tengo a las cerdas revolcadas por el parro Tengo a las cerdas escuchando todo lo que narro Tengo a las cerdas muertas cuando el micro lo agarro No te vas a animar a volver a decir algo Yo tengo edificios mentales con rimas letales Los flow me salen Lo tengo con una jota Treno a la cucha, son mi nueva mascota Yo estoy en el asilo Así lo asimilo, digo todo lo que quiero Vacho, este ritmo te ejecuta Ya tengo los votos como puños en la urna Ay vos muy malo, yo te cago a palo Te ordeno el cerebro con estos trucos que hago Si, vos sos un nene joven Hoy cobro la sentencia, soy la ley y el orden ¿A qué videojuego? Es un boludo Vos sos real o sos realmente pelotudo No entiendo Un videojuego Vos también sos de la peli Pero esa no la veo No la veo, pero en realidad Es la verdad Mis palabras van con sinceridad Aparte, él no ve la calidad Es un videojuego Y yo pego patada de verdad Patada de verdad Quiere apuntarme a la cara Pero después el tontito Saben que acá no se cara El de esto se piensa Que todavía tiene 15 Tiró una patada Ay, le agarró un 15 En esto el neto no se entera ¡Tiempo! Viene a la reconcha de tu madre Frustrado de mierda Entro pa'l costado Que te meto en esta guerra Perra, decime qué te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío está en mi casa Guaguasa, guaguasa Mi rimaguasa Te te caza Negro, ¿qué te pasa? De la plaza Tonto, este lo vacuna Mufasa quiere una remera Regálale una Que sos resentido Anda a darte un permitido Con los pibes del Quito Compartigamos, vino pa' 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 partido Y vos no viniste ni a jugar un partido Pa' 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 mal parido Pa' 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 En la que el cáncer se va dolorido Otra vez conmigo Otra vez con todo Ya quedaste en la gente De vuelta como alto bobo Otra vez tengo el talento nato Esto y te lo saco Negro, sos más malo que el Paco Le duele que lo deje como un gato Y que un pendejo de 20 Le robe el campeonato Tiempo Este se toma un pernet Después viene a rapear A demostrar la fluidez Dice que esta es Navidad Y que se toma un pernet Y se queda a esperar A ver si está Papá Noel Estoy esperando que está Papá Noel Lo miro a Dani Pero mi Papá Noel Otra vez mi rima Hago muerte a Gonorrea Quiso ser el Papá Noel Y se atoró en la chimenea Este grado de quemadura De las que maduran Entro ebrio Igual te rompo toda la dentadura Porque he gastado racho Podría Tengo una aldea Donde queman, rapean, fuman María Mira Me voy a esta Italia La bandera que te parto En ocho como pizza Italianos pueden con mi flow Llegarse el nazi Si Damba al cabezazo Yo me siento materazzi ¿Qué pasa? Está gajosado Entro con el flow Me parece que el papito Que es un sado Los campeones Una mierda Está asustado Esa es la frase famosa Del famoso fracasado ¿Qué está diciendo el fan a mí? Tengo brutal con la rima Loco lo hago en este free ¿Qué película decís? Te va mal Jack Doe Es un personaje En la vida real Como es Yo actúo porque puedo Porque tengo huevos Porque tengo vanidad Dos huevos Cego y los despliego Actúo porque tengo mi visión Papo muriéndose de envidia Viendo la televisión Como es Yo tengo un rap Seguro se lo certifico Este no quiere competir Sabe que se la complico Que se piensan Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto Para ver si lo resucito Como es Vos no sabés caminar Estoy tranquilo en mi negro Te voy a olvidar Antes Duki Te solía llevar Ahora te soltó la mano Y no sabés caminar Como es Quería que te la tire Y una otra vez Me estoy cansando Tonto de tu puta chupidez ¿Ves? La de ese tres Es el que te saca el estrés Combino en uno, dos, tres Marquitos vos que querés Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como que es colar Y metiéndola antes de tiempo Tu problema dental Para el dentista Su problema mental Ni el mejor analista Es complicado de hacer Yo fluyo en la base Tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras Con un Mercedes Benz Eso es ambicioso Y codicioso Parece el señor Benz Y cambio Ben, Ben, Ben Lo prendo en llamas En llamas Tirando la rima Que quiero mi amigo Que el músico no lo aclama Te mando a la cama, papá Deliso, analizo Te mato en el traje No puede conmigo Me siento tu padre Bienvenido, huesito Que es tu papá ¿Qué siente la presión? Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho O aunque pierda Esta gente Se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el mundo Pueden decirte el hip-hop Repetiste 30 rimas Creo que te va muy mal Si, yo soy certero Combinar el flow De un nigga del bro Contra que el MC dinero Pero no ganaste por tu flow En la final mundial Sino por el resentido Gato puto del Adrián No ganaste por tu esquí No podés comprobar El resentimiento te pesa Y no podés dormir jamás Resentimiento No me confundo ¿Quién es el que no salió Campeón del mundo? ¿Quién es el que no pudo ser Como el Wosk? Y que a falta de flow Se le quedó la voz 20, 2, 1, 10 10, 2, 1, 10 No puedo tirar en el free, muy free, dale en serio, que soy un gato así, no necesito, ya crecí, ya maté, te gané, guacho, andate de aquí, aquí, elevado, demasiado zarpado, te ganó, que quieran con mi conglomerado, ya lo tengo como quiero, porque cacho está sentado, se le falla bien a mi tag y los dientes to' apartado, no quedo aburrido, no puede mi flow resentido, a mi me resulta jodido, que ponga carita de guacho atrevido, que ponga carita de guacho atrevido, y encima zarpado, le digo cachita, quédate tranquilo, le pego un cacho y lo dejo sentido, Tiempo, 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 yeah, hay una mano arriba No entiendan, me dicen lo mismo, me truco en el flow, como un liricismo, como un sismo, su moral me la pongo en el abismo, que pasa, le gusta el masoquismo, eh, quieren que cacho sufra, porque tengo un flow, que a todos les gusta, yo rapeo bien, y eso lo disfruta, en cambio él nunca gana que en estadio, Siempre dice, siempre dice, que tiene flow, quiere que yo no analice, siempre dice que son todos tongazos, no puede aceptar que es un rapero malazo, mazo, mazo, yo me pongo un paso, gasotándolo, yo tengo cumpleo y te saco, pero no, deje el diccionario, sino algo que aprendiste, negro, estos estrafalarios, te haces el intelectual y el interesante, sos el libro con más polvo de todo el estante, Pero no por ser viejo, porque yo tengo polvo, por ser fresco, como un vino añejo, lo que yo compongo, deja reflejos, es como tomarme un hongo y verme al espejo, me veo joven, después más viejo Yendo de frente, un flow potente, entre tantos referentes, elijo alente, te gané en la esquina, calla arriba y también allá enfrente, y no estás haciendo nada para que hoy sea diferente Y te lo digo relajado, mirando al costado, mis costuras me tienen deshilachado, pero sigo enganchado sobre este beat, está bien que fruguiste, pero no me ganás a mí Hoy al croto le saco la caca como caca roto, boqueo con un montón, pero que igual lo acoto, dice mucho de que es real, pero no lo noto Con una bomba de verdad y al guachín este yo lo exploto, porto como una bola de potasio, reacio a la mierda, tengo el pelo lacio como quieras La cara de nene también, pero es innegable que te gano y yo tengo más nivel Cara de nene, pero soy igual de hede, me tomo un vino en cartón, que este se salve si puede, otra vez es normal que ruede, yo me siento pele Me tiran el palón y yo la meto como el nueve, otra vez esto es Argentina, al margen de lo que digan, la imagen y la rima Yo te respeto y te quiero boludo, y con el debido respeto te estoy rompiendo el culo Este estilo te amasa, voy a dar más guerra que en la franja de Gaza Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza, te cambio, me la llevo para casa Tomás, se la regalo, es demasiado bueno, me entro aquí y lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado, que traigan la silla que yo le gano sentado Te estoy recagando a palos, Gil, tengo un estilo loco, yo vengo como un misil Llamen al alguacil para defenderte, que vos tenés la mierda, loco, no podés moverte De tal palo, tal astilla, eso no lo creo De tal palo, tal astilla, eso ya no lo creo Porque tu viejo es un rapero bastante bueno Y de un rapero hardcore sale un trapper medio pelo Manda la concha de tu hermana, tonto, cuando yo entro siempre reviento el bombo Si vos vas a sonar una banda, como en cinco años vamos a seguir escuchando la salamandra A mí me chupa un huevo, me chupa si no sueno En el terreno yo soy bueno, me importa un carajo si yo no hago un hit Porque lo hago para mí, yo no soy ningún Gil Nuestro representante Lo... Arriba En tres, dos, uno Ay, qué pasa negro, acá llegamos los freestylers Descargo los nervios porque yo te tiro un cypher Con Residente yo me fui para el baile Vos te fuiste con... No lo quiere nadie No tengo problema, tengo flow y freestyle Guacho, cuando descargo la flema Guacho, vos tenés algún problema Le iba a tirar otra, pero ya me dio pena Ay, no me acuerdo, vengo con D-Flow, te muerdo Tengo tonflita, tranquilo, mi amigo, te saco entero, lo recuerdo Soy quien me acuerdo, soy como un cerdo, si yo me arruelco, todos los nervios No puedes conmigo, tranquilo, mi amigo me tiran después, se cajan de nervios Cuando me tienen enfrente, papá Desliz y te analizo, canalizo mierda en cada track, papá Así lo hago cada vez que arranco Quédate ahí, tu lugar siempre va a ser el banco ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!